Cualquier persona que considera la compra de un automóvil Lexus está tomando una decisión muy sabia e inteligente. Es, sin duda, uno de los mejores autos en la carretera hoy día. Como miembro de la comunidad hispana, estoy aquí para decirles que el comprar ese Lexus en Bay Ridge Lexus estaría fuera de sabio e inteligente. Sería brillante. Esto se debe a que ningún dealer hace tanto para asegurarse que nuestros clientes se sientan agradables y libres de estrés como Bay Ridge Lexus. Hola, mi nombre es Leonardo Linares, gerente de ventas de la división Lexus Español, dedicada a asesorar a todos nuestros amigos de la comunidad hispana en la compra de vehículos, teniendo como meta hacer de esta la experiencia más satisfactoria y gratificante que hayan tenido. Si estás buscando un Lexus IS, IS, GS, LS, RX, GX, LX o CT, ya sea nuevo o usado certificado, te guiaré a través de todo el proceso de compra y arrendamiento. Trabajaré atractivos planes de pago, a largo plazo y bajos intereses, dándote top dólar por tu trading. Además, puedo responder cualquier pregunta pertinente que tengas sobre nuestros vehículos, porque soy latino y hablo tu idioma. Ya sabes, llama al número que aparece en pantalla y pregunta por mí, Leonardo Linares. Te trataré con el respeto y consideración que mereces, porque soy hispano como tú. Recuerda, Bay Ridge Lexus, donde el lenguaje y la cortesía no son barrera alguna.